Ahora, antes de contarles la historia, necesito mostrarles algunos videos sobre por qué necesitan aprender español. Después, les contaré una historia y les daré un mensaje. No sé español, por eso no pude traducir lo que están diciendo. Sin embargo, estos videos me dan algunas razones por las que debería aprender español. De donde eres, Venezuela, USA, 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 Venezuela, Venezuela, Bonita Mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia es sobre mi tío, que se llamaba Lane. Cuando Lane salió de la guerra de Vietnam, comenzó la universidad. Mientras estaba en la universidad, conoció a una chica llamada LeBern. Lane se graduó de la universidad con un título en enseñanza y LeBern se graduó de la universidad como ingeniero químico. Entonces sí, LeBern ganaba casi el doble del salario de Lane. Lane y LeBern se casaron. En los años 80, compraron una casa en el lado oeste de Chicago, al lado del estadio de baloncesto profesional de los Chicago Bulls. A diferencia de hoy, el lado oeste de Chicago no era un barrio seguro. Sin embargo, Lane calculó que debido a su ubicación, era solo cuestión de tiempo antes de que los urbanizadores vinieran y cambiaran todo. Como se ve hoy, tenía razón. Entonces Lane y LeBern, a través de una subasta, compraron una casa de dos pisos con sótano por unos 5 dólares. En otras palabras, nadie quería vivir en el lado oeste de Chicago. Además, la casa estaba en tan mal estado que Lane tuvo que desmantelar toda la casa. Destripó la casa hasta donde se podía ver desde el sótano hasta el segundo piso. Entonces Lane instaló nuevas paredes. Un nuevo primer y segundo piso. Nuevo todo. Lo hizo todo solo. Cuando terminó, el interior de la casa era tan hermoso que parecía una de las casas que verías en una revista. Unos años después de que terminaron la casa, LeBern comenzó a tener una aventura con un hombre que acababa de salir de prisión. Lane solicitó el divorcio y le dio la casa a LeBern. Sin embargo, LeBern no firmó los papeles del divorcio. LeBern hizo que su nuevo hombre, el que salió de la prisión, se mudara allí. Durante los 6 años que el nuevo hombre de LeBern estuvo viviendo allí, la casa fue asaltada y robada más de unas pocas veces. Su nuevo hombre no trató de proteger el hogar. Lane me dijo que mientras vivía allí, algunas personas intentaron entrar, pero él las envió al hospital. Después de esto, nadie intentó entrar a la casa. Cuando Lane estaba en el ejército, era policía militar. Durante más de 6 años, LeBern no firmó los papeles del divorcio y, hasta que lo hizo, no se consideraron legalmente divorciados. En el año 7, LeBern quedó embarazada. Su nuevo hombre, el que salió de prisión, despegó. Él desapareció. LeBern no pudo encontrarlo, y nadie lo volvió a ver. LeBern no pensó que Lane sabía que estaba embarazada. Sin embargo, todavía tenían amigos en común, y uno de ellos le dijo a Lane lo que LeBern estaba planeando. Una noche, LeBern fue a la casa de Lane e intentó acostarse con él. En otras palabras, iba a decir que el bebé era suyo. No hace falta decir que Lane no se acostó con ella. Lo que hizo fue llamar a su abogado al día siguiente y le contó lo sucedido. Su abogado llamó al abogado de ella y LeBern firmó los papeles del divorcio. El punto de esta historia es demostrar que incluso con algunas mujeres que tienen un alto nivel educativo, algunas mujeres quieren pasar un buen rato con un hombre que es divertido. Un hombre que no es confiable ni confiable. Luego, quieren un hombre que sea confiable y responsable para pagar sus malas decisiones. Esta historia es de los años 80. Así que todo lo que ustedes hombres están pasando hoy no es nuevo. Lo que ha cambiado es la excusa o justificación que usan las mujeres. Las mujeres mayores les están diciendo a las mujeres más jóvenes lo que no funcionó y que necesitan probar algo nuevo. Así, las mujeres de hoy están realizando el mismo juego, pero usando palabras diferentes. En los años 80, salí con unas chicas negras que pensaban que estaba mal cocinar y limpiar para un hombre si no tenían hijos. Conocí a muchos hombres, blancos, negros y yo, que tenían novias que terminaron la relación porque querían ver, o como dijo una chica, tener experiencias diferentes con otros hombres. Además, todos dijeron que si no encontraban a otro hombre, sabían que los llevaríamos de regreso. La mayoría de estos tipos de chicas negras nunca se casaron, y muchos de estos tipos de chicas blancas se divorciaron. Fue tan malo que a finales de los 90 dejé de salir con mujeres negras de Chicago. Salí con mujeres negras de otras partes de los Estados Unidos, pero las mujeres negras de Chicago las dejé solas. Luego descubrí que las niñas negras de otras partes de los Estados Unidos, junto con muchas niñas blancas, judías y asiáticas, también estaban jugando juegos estúpidos. Así que entiendo por lo que ustedes hombres están pasando hoy. Cuando trabajé para mi padre, viajé a algunas de las partes más rurales o campestres de los Estados Unidos. Lugares donde no había industria ni empleo estable en más de 100 millas. Lo que descubrí mientras trabajaba en este trabajo fue que estas partes de los Estados Unidos tienen un tipo diferente de mujeres. Mujeres que tienen una mentalidad o actitud diferente a las mujeres que viven al lado o en una ciudad importante de los Estados Unidos. Para mis televidentes extranjeros, su país es probablemente igual. Por lo tanto, es posible que no pueda permitirse el lujo de convertirse en un hermano de pasaporte, pero puede permitirse el lujo de visitar otras partes de los Estados Unidos. No he realizado este tipo de viajes en más de 20 años, pero en ese entonces, una habitación de motel costaba 35 dólares la noche. Así que en Estados Unidos, con 200 dólares, también puedes viajar a estos lugares y pasar un fin de semana buscando una buena mujer. Sugiero Nebraska o el sur profundo, como Mississippi o Alabama. Miami no es bueno, pero el noroeste de Florida es bueno. Ve a lugares que nadie visita nunca. Lugares donde no hay turistas. Lugares donde no hay industria, por lo tanto no hay trabajo real. Aquí en Chicago, sugeriría ciudades como Pioto 1 Kankkeki. Todo lo que tienes que hacer es ir a uno de estos pueblos y visitar las tiendas locales, gasolineras o restaurantes. Luego, cuando veas a una chica bonita, pídeles un número de teléfono y llévala a una cita. Luego conduzca cada dos fines de semana y véala. Sin embargo, no se sorprenda de que muchas de estas mujeres tengan hijos, pero su actitud será mucho mejor que la de las mujeres que viven al lado o en una ciudad importante. Para los hombres que no viven en los Estados Unidos, probablemente también sea así en su país. Mi primo Marcel hizo esto, y ha estado felizmente casado por más de 15 años. Fue a Nebraska. Créeme, Marcel no tiene nada que ver, y sus ingresos son menores que los míos. Así que esta es una opción que muchos hombres y yo tenemos en los Estados Unidos. Simplemente no nos damos cuenta. Sin embargo, me mudo al extranjero porque quiero vivir al lado de una playa y no para encontrar una mujer. Con mis ingresos de mil dólares al mes, no puedo vivir al lado de una playa en Estados Unidos. Pero puedo lograr esto en América Central y del Sur, Tailandia, Filipinas y Vietnam. Además, de ver otros videos de YouTube de hombres que viven en estos lugares. Con mis ingresos actuales de mil dólares al mes, podría encontrar una mujer, casarme y tener algunos hijos. Para todos los hombres del mundo, tienes opciones que no sabías que tenías. Gracias por ver. Haga clic en el botón me gusta, suscríbase, deje un comentario y comparta este video.